Dios mío, lo prometido es deuda porque le dijimos que era martes bailable y trajimos Lucky Zomba al estudio junto a Jampiero que nos trae este tema maravilloso tonight y nos va a contar todos los detalles. Bienvenido Jampiero. Muchas gracias de aquí, qué gusto. Hola, hola. Ahí está. Mi querido amigo, mucho gusto de que nos acompañes nuevamente con nosotros siempre que vienes a nuestro estudio, vienes con temas nuevos. Pero tonight, que ya la está rompiendo y se los recomiendo señores, véanlo en YouTube. El video es genial. Muchas gracias, gracias chicos. Gracias por el recibimiento. Un saludo a toda la gente que está sintonizada. Realmente yo me siento muy afortunado de poder lanzar, de poder traerles una canción nueva en este tiempo loco. Claro, así es. Hay gente que se ha hasta retirado de esta carrera, pero yo, gracias a Dios, sobreviviente de COVID, he seguido aquí con nueva canción. Creo que es momento de poner la vibra bien arriba con esta canción. Así es, perseverante. Y bueno, trajiste este tema maravilloso que nos estabas contando que eligiste grabarlo justamente aquí en Ecuador. Que muchas veces los artistas a veces eligen viajar, ir a otros lados, al extranjero a grabar. Y tú, bueno, dijiste, voy a hacerlo aquí en Ecuador. ¿Por qué? Me perdí en el acento. ¡Ay, es una mezcla, una mezcla! No, vale, vale, me encantó, me encantó. Sí, realmente... ¿Qué me decías? ¿Qué elegiste? ¡Ah! ¡Ah! ¡Te enredé, te enredé, te enredé! ¿Qué elegiste grabar el tema aquí en Ecuador justamente? Sí, lo grabamos aquí en Ecuador, hicimos el video en Guayaquil. Lo hicimos como, nos demoramos como 12 horas. ¡Guau! Y lo hace junto a Bonda Ecuatorial, a quien canta, mira, impresionante. Maga Córdoba. Mi gran amiga Maga Córdoba. La verdad es que cuando yo le enseñé la canción a ella, me dijo, me encanta, grabémosla ahorita. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces ahí nos pusimos de acuerdo, llamamos a la productora Trupa, grandes amigos míos, y el video quedó increíble. Y así es, efectivamente, definitivamente también nos encanta que sea todo lo mayor, lo que la gente quiere, ¿no? Más consumo ecuatoriano. Ahora, tú eres el pionero del Quizomba aquí en Ecuador, pero el Quizomba sé que es un baile súper sensual. Yo particularmente no sé bailar. ¿Tú lo bailas? ¿Qué te parece? ¿Le puedes enseñar a Jackie? ¡Oiga! Y usted también tiene que aprender. No, yo lo veo y lo voy a aprender. Pero en todo caso, en todo caso, mire, Jackie. ¡Ay, qué miedo! Yo solo del Quizomba sé que es como un cito. Culebrero, culebrero, culebrero. ¿Qué tiene que hacer Jackie? A ver, ¿qué tengo que hacer? Es súper sencillo. El paso más básico del Quizomba es... A ver, vamos a ponernos esta... ¿Al otro lado cómo vamos? Ahí lo ponchan. Ya, perfecto. Aquí me ponchan. Ponga cualquier canción. Serena, ponga Serena. Eso, esto es lo más básico del Quizomba. ¡Ay, qué miedo! Aquí, aquí, ya. Eso. Pura cadera. ¡Eso! Eso es, pura cadera. Ahora lo mismo, pero... ¡Ah! Bailando pegadito. ¡Ah! Dios mío, mi amor, estoy bailando nada más, enseñándole a la gente. Oiga. Estoy trabajando, enseñándole al público. Esto es una lección nada más, una lección de baile. Una lección de baile. Para que aprendamos en casa, mi amor, obvio. ¡Oh! Ahora, esperemos que Andrés haya aprendido entonces este... A ver, yo quiero aprender un paso de esos que son así como... A ver, ¿qué le pasa? ¿Se siente bien? Es que yo sé que hay uno que es parecido. A mí no me sale porque aprende. Puedes hacer el gusanito. A ver, ¿cómo es? Sí, es... ¿Cómo aquí? ¡Ay! ¿Le salió, ven, ven? Entonces... Yo hago el gusanito aplastado porque se salga... A ver, ahora, vamos, vamos. A ver. ¿Qué, los dos juntos? Vamos a hacer esto de aquí. Vamos a hacer esto de aquí. Vamos a hacer esto. Uno, dos, uno, dos. Y ahí yo me quedo parado. Y tú haces el... ¡Eso! ¡Eso! ¡Me gusta, me gusta, me gusta! ¡Aprendí bailar chizomba! Oiga, oiga, aguanta. Oiga, ¿por qué no vino Maga para que me enseñe a bailar chizomba mismo? Me hubiera encantado. Después lo enseño, ya soy toda una profesional. Por favor, por favor. ¿Qué más? Mientras tú estés cantando, vamos a bailar con Jackie. A ver si me sale a mí también, ¿bien? Maravilloso. Me encantaría, me encanta la idea. Oiga, pero bueno, entonces, ¿qué les parece si escuchamos a Jampiero en su tema? Tonight. Mientras nosotros bailamos, ¿ah? Sí, sí. Jampiero.